Hola curiosos y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Histórias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy os vamos a explicar la historia del papel higiénico, el papel del váter, donde apareció, quien fue su inventor. ¿Quieres saber más de esta historia? Acompáñanos. INTRO Muchos, entre los cuales me incluyo, tenemos la costumbre, sana o insana, que cada uno decida, de hacernos acompañar por algún tipo de lectura, cuando nos retiramos al lavabo a hacer nuestras necesidades. Incluso ahora, claro, con el móvil. Es una suposición mía, pero bien podría haber nacido este ritual en los tugurios, donde hace años el papel higiénico brillaba por su ausencia y como sustitutivo colocaban hojas de periódico insertadas en un gancho. Mientras aliviabas los intestinos, cogías el periódico y le echabas un vistazo antes de utilizarlo para limpiarte. Pues creedme si os digo que en el siglo VI los chinos ya reciclaban el papel con fines sanitarios. Según el erudito chino Yang Zi Tui, papel en el que hay citas o comentarios de los cinco clásicos o los nombres de sabios, no me atrevo a utilizar con fines sanitarios. Según testimonios escritos, el papel higiénico existe en China desde el siglo II. Está claro que el día que China se abrió al exterior, tuvimos que revisar la paternidad de ciertos inventos. Por cierto, es curioso que siglos más tarde, durante la dinastía Song, el emperador fijase el tamaño oficial. Claro, lógicamente era para su uso personal, y el papel higiénico para él, debería ser sábanas de 50 centímetros de ancho por casi un metro de largo. ¿Y qué ocurría al otro lado de la Gran Muralla? Pues echaba mano de cualquier cosa, piedras, hierbas, conchas… hasta que llegaron los romanos y pusieron su granito de arena en este campo. Resulta que el agua que llegaba a la ciudad de Roma, a través de los acueductos, se almacenaba en grandes depósitos, desde donde se distribuían a las panaderías, las casas y los baños. El agua sobrante de estos usos prioritarios, terminaba en la red de acanterillado, la Cloaca Máxima. Esta inició su construcción en el siglo VI a.C. por el rey Tarquinio, y fue ampliada en varias ocasiones en los siglos posteriores. Esta red, que lógicamente no cubría toda Roma, y mucho menos las zonas de las clases bajas, recogía las aguas fecales de las casas y de las letrinas públicas. Las latrinae publicae, las recogía para llevarlas hasta el río Tíber. El problema era, cuando las aguas residuales, volvían a su origen, por las crecidas del Tíber. En la ciudad de Roma, se distribuían estratégicamente, decenas de letrinas públicas. En el siglo IV, había 144, con más de 4.000 plazas. Todas ellas, para satisfacer las necesidades fisiológicas de los romanos. Estas letrinas, consistían en un banco de frío mármol, con varios agujeros, en los que sentarse a evacuar, y bajo ellos, la corriente de agua que arrastraba la materia fecal. A modo de papel higiénico, en las letrinas públicas, los romanos utilizaban un palo, que llevaba en un extremo, una esponja de mar, la llamada esponja. Después de usarse la esponja, debían enjuagarse y limpiarse, para el siguiente. Claro, cada cierto tiempo cambiarse. Y es que, no me quiero imaginar la sensación de tener un apretón, sentarte, y luego ver que la esponja, se debía haber cambiado hace algún tiempo. Qué asquete. Por cierto, curiosamente, en sus casas, los romanos más pudientes, dejaban a un lado la esponja, y utilizaban lana empapada en agua de rosas. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez en Historias de la Historia, dale a este botón de aquí, y suscríbete al canal, y también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easypromos TV, y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro, que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.